Hola, soy Alejandra Arenas del Área de Sostenibilidad de Caja Arequipa. Ser voluntario es ser agradecido. Es por eso que hoy quiero contarte de los proyectos que nos llenan de más orgullo. Porque somos lo que damos. Y así construimos un mañana mejor para todos los peruanos. Uno de ellos es Finanzas para Todos. Un programa que promueve la educación financiera escolares de primaria y secundaria aprendiendo de ahorro y crédito. Aprende Emprende, dirigido a población migrante, empresas y comunidades locales para una integración financiera. Y Calpahuarmi buscamos empoderar mujeres a partir del manejo de sus finanzas. Y por supuesto, protegemos nuestro medio ambiente a través de acciones que nos comprometen con el cuidado de la Amazonía peruana y en el día a día con nuestro plan de reciclaje a nivel nacional. También realizamos acciones solidarias, como el apoyo inmediato a comunidades. Como hoy, que entregaste tu donación de víveres en el centro de acopio. Siguemos transformando el mundo con acciones solidarias y aportando con educación financiera para nuestro país. Súmate este 2024 al programa Ser Voluntario y Ser Agradecido de Caja Arequipa. ¡Nos vemos!